Camino Viejo al Castillo, en el municipio del Salto, localizaron en otra información el cuerpo de un hombre en Cobijas y en el interior, lamentablemente, de un tambo. El cadáver de un hombre fue hallado en un tambo azul en un predio ubicado sobre Camino Viejo al Castillo, de la colonia San José del Castillo, en el municipio del Salto. Policías municipales llegaron a ese cruce y encontraron el cuerpo de la víctima en Cobijas y en el interior de un tambo. A simple vista, se le apreciaban huellas de violencia en el cuerpo. Aún así, fue necesaria la presencia de paramédicos para confirmar la muerte. Al tomar conocimiento del caso, el Ministerio Público giró instrucciones para que el área fuera acordonada, en tanto que un agente del Ministerio Público acudió para iniciar las investigaciones y dar con él o los presuntos responsables. Para Imagen, Israel Orozco.